Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas para sexto grado. Trabajaremos en la unidad 10, el calendario de los mayas. Lección 1, conozcamos el calendario de los mayas. Soy la profesora Daphne Karina Reyes y la clase de hoy tiene por nombre Intentémoslo. El objetivo que alcanzaremos será conocer números que indican fechas del calendario HAB. Necesitaremos libro del estudiante, cuaderno de trabajo, lápiz grafito y borrador. El contenido podemos encontrarlo en la página 156 de la guía del docente y página 118 del libro del estudiante. Existe una forma interesante que utilizan los números mayas para calcular una fecha del calendario HAB cuando se conoce la cantidad de días del ciclo. Por ejemplo, si sabemos que la cantidad de días es 120, al escribirlo en números mayas y sumar 19, tenemos lo siguiente. Si ustedes recuerdan, cuando vimos la numeración maya, tenemos números de dos niveles. Este es el primer nivel en donde tenemos la concha que nos representa el cero. Y este es el segundo nivel donde tenemos una raya con un punto que nos representa el número 6. Pero en el segundo nivel, los números que tenemos acá debemos multiplicarlo por 20. Si nosotros multiplicamos 6 por 20, eso es igual a 120. Y como este valor o este símbolo nos representa el cero, nosotros en el primer nivel multiplicamos por 1. Cero por 1 es cero. Entonces, de esta forma, nosotros representamos el número 120. Ahora, vamos a sumarle 19. Recordemos que el 19 se representa con 3 rayas y 4 puntos. Si nosotros realizamos esa suma, una concha más las 3 rayas con 4 puntos sigue siendo 3 rayas con 4 puntos. Y en el segundo nivel, en esta parte, no tenemos nada. Es decir, que volvemos a copiar la raya y el punto que teníamos en ese segundo nivel. Este es el resultado de la suma del 120, que nos representa la cantidad de días, al sumarle 19. ¿Qué nos representa el resultado de esa suma? El valor que está en el primer nivel representa el día. Este es el día 19. Y el valor que está en el segundo nivel nos representa el mes. Es decir, como tenemos una raya con un punto, es el número 6. Por lo tanto, estamos hablando del sexto mes. El día 19 del sexto mes. Vamos a ver entonces de qué mes estamos hablando. He colocado aquí los nombres de los meses del calendario HAB. El primero, si ustedes recuerdan, es POP. Luego tenemos el segundo, que es WO. El tercero, TIP. El cuarto, THOTS. El quinto, SEC. Y el sexto es CHUL. Esto quiere decir que la cantidad de 120 días del calendario HAB corresponde a la fecha 19 del mes CHUL. Con esta manera vamos a resolver el ejemplo B3 que nosotros ya habíamos resuelto anteriormente. Que dice calcular la fecha del cuadragésimo quinto día desde el inicio del ciclo. Entonces, como queremos encontrar el cuadragésimo quinto día, vamos a representar esto en números mayas. Y será de esta forma. ¿Por qué? Porque tenemos dos puntos en el segundo nivel. Recuerden que ya mencionamos en esta clase que este valor, que es 2, porque hay dos puntos, lo vamos a multiplicar por 20. 2 por 20 es igual a 40. Y 5, que está representado por una raya en el primer nivel, sería 45. A este valor, si ustedes lo recuerdan, vamos a sumarle 19. Es decir, 3 rayas con 4 puntos. ¿Y cuál será el resultado de esta suma? Bueno, comenzamos a realizar la operación de adición con los valores que tenemos en el primer nivel. Esta raya debemos agregarla a estas 3 rayas con 4 puntos que nosotros tenemos. Quiere decir que nos quedaría un grupo de 4 rayas, agregándole esta, y 4 puntos. Pero yo quiero que ustedes recuerden las clases anteriores. Cuando tenemos un grupo de 4 rayas, tomando en cuenta esta, ¿qué se forma? Bien, si ustedes lo recuerdan, un grupo de 4 rayas representa un punto que va al segundo nivel. Eso quiere decir que ya no tendremos solamente 2 puntos, sino que ahora tendremos 3 puntos. Y en el primer nivel ya no tendremos estas rayas, solamente nos han quedado los 4 puntos. ¿Qué representa este resultado de la suma? Recordemos que el primer nivel, que tenemos 4 puntos, representa el día 4. ¿Pero de qué mes? Del tercer mes. Entonces, vamos a buscar cuál es el tercer mes. Tenemos el primero, el segundo y el tercero. El tercer mes es SIP. Eso quiere decir que la cantidad de 45 días del calendario HAAP corresponde a la fecha 4, porque recuerden que encontramos el día 4 del tercer mes, que es el mes SIP. Por lo tanto, la fecha es 4 SIP. Ahora, vamos a platicar sobre cómo funciona este método que hemos estado analizando con estos ejercicios. Vamos a intentar cambiar una cantidad de días en un número maya que indique la fecha respectiva y que conocemos bien. Por ejemplo, el primer día del HAAP es 0 POP. En números mayas, la cantidad se escribe con un punto, o sea, de la siguiente forma. Un punto en el primer nivel y la concha en el segundo nivel. Este 1 está en la primera posición y el 0 está en la segunda posición. Pero la fecha que necesitamos indicar es la siguiente, donde tenemos 0 en la primera posición, que nos representa el día 0 del mes, porque recuerden que es 0 POP, entonces el día 0, y el 1 en la segunda posición, que nos representa el mes 1 del calendario HAAP, es decir, el mes POP. Luego, para conocer la diferencia entre estos números, solo tenemos que realizar una resta entre ambos. Ahora, para realizar esta resta, recuerden que vamos a empezar desde el primer nivel. Pero a esta concha que nos representa el 0, yo no le puedo quitar 1. Entonces, debemos hacer un procedimiento. Si ustedes observan, tenemos este punto en el segundo nivel. Quiere decir que tenemos que prestarle al primer nivel. Este punto lo vamos a prestar al primer nivel, pero como un grupo de cuatro rayas. Entonces, ahora ya no vamos a tener la concha, sino que vamos a tener un grupo de cuatro rayas. Pero a las cuatro rayas no le podemos quitar un punto tampoco. Entonces, vamos a convertir una de esas cuatro rayas que obtuvimos al prestar en un grupo de cinco puntos, tal como lo hemos resuelto en clases anteriores con operaciones de números mayas. Entonces, si a un grupo de cinco puntos nosotros le quitamos un punto, entonces nos quedan cuatro puntos. Esos cuatro puntos son los que coloco acá. Y recuerdan que el grupo era de cuatro rayas, pero como una raya la convertimos en cinco puntos y le quitamos una, solo nos quedaron cuatro puntos, pero sí nos quedaron las otras tres rayas. Ahora, en este caso del segundo nivel, como este punto se prestó al primer nivel, como un grupo de cuatro rayas, quiere decir que en el segundo nivel no quedó nada. Por lo tanto, no colocaremos nada en el segundo nivel. ¿Qué representa entonces este valor que nosotros obtuvimos de la diferencia de estos valores? Representa el número 19. Por lo tanto, solo se necesita sumar 19 a una cantidad de días de un ciclo del HAAP para ajustar los números en cada posición de manera que indiquen la fecha que corresponde. Con esta manera no es necesario dividir entre 20, porque los números mayas se escriben en base 20. Entonces, este 19 es el mismo 19 que nosotros sumamos a los días del calendario que queríamos representar en el HAAP, en los ejercicios que realizamos en esta clase. Ya hemos visto entonces cómo funciona este método. Bien, esto ha sido todo por hoy. Soy la profesora Dafne Karina Reyes. Hasta la próxima. ¡Gracias!